¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de cien cable operadores gracias a la Alianza Informativa Digital TV Go Fuego TV. Un saludo para toda la gente que nos ve a través del canal catorce punto tres de la señal digital terrestre para Lima Norte y Lima Sur. Estamos en el siete nueve dos de cable más para Lima Este en el veintitrés punto uno de Cable Mundo. Estamos en el canal cincuenta y cinco en Cable Cañete para todo el sur chico del Perú Cif Hotel en el canal tres en Lunahuana Cañete y para todo el Perú a través de Vez Cable con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña Giovanni Menéndez, él es historietista, ilustrador, ¿no? promotor cultural, ¿no? Que va a participar este fin de semana del primer festival de historietas del Bicentenario. Bienvenido, Giovanni, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ahí ya se ocupa los ya previos al festival, ¿no? Tratando de nadar todos los comis, las historietas, junto con con Tania, ¿no? Que es con la que trabajo. Tania Salcedo, que tuvimos la oportunidad de entrevistarla en la edición anterior, más conocida como Satania, ¿no? Y editora, junto con su esposo Giovanni, de una serie de historietas de terror, son unos gestores culturales espectaculares, tienen una publicación que se llama Eutanasia, muy recomendada para toda la gente que le gusta el cómic. Todo este fin de semana se va a realizar el primer festival de historietas del Bicentenario en el Parque Kenia de Miraflores. Empieza mañana a partir de las once de la mañana y va a haber la participación de más de dieciséis historietistas de todas las regiones del Perú. Eso va a estar buenísimo. Cuéntanos un poco de la organización, Giovanni. Ah, bueno, se están trayendo guayos a quince autistas regionales y aparte también acá, bueno, de Lima, ¿no? Hay también unos veinte, más o menos dieciocho, en donde van a estar haciendo caricaturas, mostrando su oute, algunos hacen cómics también, y bueno, puede disfrutar de las historias que tienen ellos, porque muy aparte de las historias super heroicas, también hay historias de pueblo, de gente rural también, que son cosas que pasan usualmente y quieren contarlas a través de los dibujos, ¿no? Y también la gente puede, tal vez por ahí sacaba alguna, algún tipo de diferente concepto de lo que a veces se entiende, ¿no? Cuando uno está fuera, fuera de Lima. Sí, porque este, bueno, es un evento familiar, atención, van a haber treinta stands dedicados a la cultura de la novela gráfica, la historieta, el cómic, te veo, los chistes, como lo llamen, ¿no? Porque esto trasciende generacionalmente, ¿no? Y a saber, en el mundo, en la actualidad, en la novela gráfica, la narrativa gráfica, es uno de los instrumentos más potentes para llegar a los jóvenes, para incentivarles la lectura. A veces uno quiere que sus hijos, pues, lean, este, un libro inmenso de literatura tradicional, de literatura histórica, ¿no? Pero, nada, pueden entrar al mundo de la lectura a través de las historietas, ¿no? Por ejemplo, Giovanni muestra un poquito el trabajo que realizas con el grupo Punto Aparte, que es un grupo iqueño, ¿no? Y que, y que, saludos para toda la gente de Ica, ¿no? A través de Fuego TV, que nos están viendo, por favor, cuéntanos un poco de las historietas, los, los, los títulos que tienen. Ah, bueno, antes que te hago la sogra, ¿cómo estás? Ah, bueno, los títulos son, los zombies también lloran, que son historias en base a los zombies, pero es una perspectiva como que, ellos al volver a ser zombies por la pandemia, por la pandemia zombies, que obviamente, ah, siguen teniendo una vida entre comidas, algunos monótona, que siguen estando programados, digamos, ¿no? Siguen saliendo de la casa, yendo a comprar aunque se estén deteriorando, y hay una historia de un perrito, y el perrito es fiel a su amo, ¿no? Eh, como todos los animales, también, y lo defiende contra otras personas que quieren hacer, hacerle daño porque él no hace nada, en realidad, solamente va a su casa, sale, compra, y vuelve para proteger a su esposa, que no es zombie, pero igual, el perrito está siempre fiel, ¿no? Es un mensaje que, de los animales, que hay que protegerlos, y que, y que siempre están ahí, a pesar de que lo tratemos, a veces, de una manera distinta, ¿no? Y aparte está también esto del doctor Jesús, que son archivos secretos que aparecieron en Ica, en un tegemoto, y, ah, por fin traje la historieta de los gatitos lindos, la otra vez que vino Tania, Tania ahí, frazada, ¿no? Es un pequeño, es un pequeño gelatos de amor. Que también tiene su propio personaje. Ah, un ratito. Sí, sí, siempre está, en realidad dan buenas sueltas, hay una mala, mala onda con los gatos negros en un tiempo, pero dan buenas sueltas, siempre ayudan. Claro que sí. Si no, no estuviéramos ahorita viviendo de esto, ¿no? De las historietas, del cual a veces muchos dicen que no se puede vivir del arte, o vivir de lo que uno quiere, ¿no? Sí. Muchas veces, a veces, la familia te implanta algo, y uno tiene el deseo de hacer otra cosa distinta, y uno con el tiempo lo va demostrando, ¿no? Y se siente bien, ya a veces veo los frutos, aunque cueste, pero lo bueno es que yo estoy a lado de Tania, ¿no? Claro. Con quien la conocí, porque ella venía de Ica, y después la conocí, estuvimos aquí en Lima también moviendo su material, y después yo empecé con ella a hacer más cosas, y ahí surgió, surgió lo que hay. Claro que sí, rescatar, darle visibilidad al trabajo que realiza el grupo Punto Aparte, ¿no? Es una, un colectivo fundado por Giovanni Menéndez y Tania Salcedo, ilustradores dedicados al cómic, al historieta, y a realizar publicaciones independientes que se venden muy bien en todo el país, atención, a por ejemplo, este, este pasquín que no comenta nada, pero entretiene. Estamos hablando de una empresa dedicada a la gestión cultural de mucho talento, ¿ah? Y atención, para toda la gente que nos está viendo en todo el Perú, y en todo el mundo, también quiero aprovechar para mandar un saludo a Noemí Salas, presidenta del Instituto Cultural Peruano Luxemburgués, y recomendar, perdón, recomendar este, este tipo de talentos, ¿no? A través del Instituto Cultural Peruano Luxemburgués, se pueda dar la posibilidad de que este tipo de trabajo que realiza el grupo Punto Aparte pueda ser también llevado a Europa, ¿no? Ya más adelante en este programa vamos a tener oportunidad de hablar con un artista también que próximamente va a estar, este, llevando su arte más allá, pero este fin de semana en el Parque Kenny, veinte, veintiuno y veintidós de mayo, desde las once de la mañana, durante todo el día, talleres, va a haber stands, Punto Aparte va a tener su stand. ¿Qué ofrece Punto Aparte? Ah, bueno, obviamente nuestros cómics, algunos postres también, y algunas souvenirs que hacemos nosotros con nuestras manos, hacemos estatuillas de personajes de nosotros, de nuestras revistas, algunos lentes y baupán, toda esa onda media gótica que a la gente le gusta que tengamos en los cómics, también nos lo piden, también de pasaditas las vendemos, ¿no? Eso y también si es que por ahí quieren preguntarnos o algunos de los exponentes también que están en mesa, cómo, cómo imprimir, o cómo a veces abaratar los costos para sacar un cómic, alguna historieta, que no te salga tan caro y tú quieras intentar, y te podemos recomendar, o cómo hacer, o qué programas usado, dónde puedes imprimirlo, todo ese tipo de cosas o recursos que tal vez uno no conoce y por eso no se atreve a hacerlo, ¿no? Claro que sí, Grupo Punto Aparte, una empresa dedicada a la gestión cultural, ¿no? Y a la producción de cómics, ah, de alto impacto, ¿no? Con muy buen trazo, mucho talento, talento peruano, que viene de Ica, atención, este veinte, veintiuno y veintidós en el Parque Kennedy de Miraflores, el primer festival de historietas del Bicentenario, ¿no? Va a estar presente Giovanni en su stand de Punto Aparte, Grupo Punto Aparte, va a haber treinta stands donde pueden conseguir material, libros, souvenirs, N accesorios, va a haber talleres, entiendo que va a haber el día sábado una pasantía, va a haber un guionista brasilero muy reconocido, ¿no? Que va a estar recibiendo proyectos, ¿no? Para que puedan ser evaluados y publicados en una editorial brasilera, ¿no? Puede haber algún talento oculto o algo, porque hay gente que dibuja en casa y lo tiene escondido, porque no sabe cómo moverlo, ahí puede aprovechar también. Sí, es momento también de desarrollar esas habilidades blandas, a aquella persona, aquel joven, adolescente, que de pronto siente la necesidad de dibujar y que pronto no tiene la posibilidad de que la familia lo apoye o le incentiven desarrollar ese talento, es momento de visitar el primer festival de historietas del Bicentenario, este viernes, sábado y domingo, en el Parque KNI 20, 21 y 22 de mayo, en el Parque KNI, 16 historietistas de todas las regiones del Perú, unidos en un hecho inédito, un hecho único, trascendental para la historieta peruana y revalorar también este hermoso arte, que es el cómic, la historieta, la novela gráfica, por favor, a esta cámara, manda un saludo a toda la gente que nos ve a través de Fuego TV e invítalos a que contacten con Grupo Punto Aparte y que invítalos a que visiten tu stand en la en el primer festival. Ah, bueno, quedan invitados mañana, viernes, sábado y domingo, en el Parque Kennedy vamos a estar ahí con nuestro stand y también con otros exponentes regionales y también de Lima y bueno, cualquier cosa nos puede ubicar en Facebook a Grupo Punto Aparte o también puede ver en la librería Contra la Cultura de su Facebook, ahí está toda la información y los y todos los talleres que van a ver, espero, bueno, que puedan asistir, son tres días, alguno de esos días va a haber algún tiempo para que puedan venir y conocer a este mundo que tal vez a veces no se está tan tan apañado con lo con la pauta occidental, digamos, de los de las películas que hay ahora tanto de Marvel y DC, que a mí me gustan, pero también hay cosas aquí en Perú en que es bueno saber que se le traten, ¿no? También muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Giovanni, por participar de Tecnología y Negocios y invitarlos una vez más, viernes, sábado y domingo, Parque Kennedy de Miraflores, a partir de las once de la mañana, primer festival de historietas del Bicentenario, atención, viernes, sábado y domingo, lo mejor del cómic peruano, ahí dénse una vuelta, súper recomendado por Tecnología y Negocios. Muchas gracias, Giovanni, por tu participación. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV. Fuego, refuerza su programación periodística, con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go, Edwin Cabello, desde el portal de investigación Lima Gris, y Marcos y Fuentes desde Madrid, con el micronoticiero La Encerrona, el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Tu magazine favorito llegó, para hacer de tus tardes, las más divertidas, un programa lleno de entrevistas y notas, sobre gastronomía, moda y belleza, y estarán complementadas con hermosas conductoras, como Rocío Miranda y todas las chicas divinas. Vida divina, y solo por Fuego, enciende tu vida. Fuego TV, enciende tu vida. Tu amigo y vecino Julio Delgado, te trae, toda la información sobre la actualidad de tu distrito, notas, entrevistas, sorteos, y mucho más, en resumen vecinal, y solo por Fuego, Fuego, enciende tu vida. Fuego TV presenta, el programa que le pone el sabor a tus fines de semana, Salsa Estelar. Prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que mueve al mundo, entrevistas, lanzamientos, conciertos, y mucho más. Salsa Estelar, desde este sábado veintiuno de mayo, y como tenía que ser, de la mano de los que saben. Fuego TV, enciende tu vida. Si buscas un resumen de lo más importante de la semana, debate abierto, es tu mejor opción, con la conducción de Iván David Vega Rosas, debatiremos los principales temas de coyuntura social, política y deportiva, con invitados de lujo, y solo por Fuego, enciende tu vida. Quisieron callarla, la censuraron, pero ahora ella vuelve, para seguir contando la verdad, a su estilo. La Zairita, por Fuego TV, enciende tu vida. Si tienes un emprendimiento, y quieres potenciar tu marca, la fórmula perfecta se llama, Chambea Perú. Clara Melgar te ayudará, para que tu negocio prospere, y tenga mayor alcance. Y solo por Fuego, enciende tu vida. Los protagonistas de la tecnología e innovación, están aquí en Fuego, con la conducción de Juan José Sandoval, conocerás todo sobre el mundo empresarial, tecnológico y económico. Y solo por Fuego, enciende tu vida. Fuego TV, enciende tu vida. Tu amigo y vecino Julio Delgado, te trae, toda la información sobre la actualidad de tu distrito. Notas, entrevistas, sorteos, y mucho más, en resumen vecinal. Y solo por Fuego, enciende tu vida. Seguimos aquí en tecnología y negocios como todos los martes y jueves a partir del mediodía. Los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí, gracias a la alianza informativa digital TV Go, Fuego TV, llegando a todo el Perú a través de más de cien cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima, en la señal terrestre digital en el canal catorce punto tres para todo el Perú. Estamos en el canal treinta de Vez Cable para Lima Norte y Lima Sur, gracias al siete nueve dos de cable más para Lima Este, en el veintitrés punto uno de cable mundo para Cañete, en el canal cincuenta y cinco de cable Cañete, en el canal tres de Cifotel, Lunahuana, Cañete, en todo el Perú. Muchas gracias por estar en sintonía con Fuego TV, esta gran familia peruana que se va uniendo para conocer también a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque Nery Concha, ella es cofundadora de Business Pro. ¿Cómo estás Nery? Bienvenida a Tecnología y Negocios. Muy bien, un gusto estar aquí presente al lado de mucha audiencia, compartiendo siempre información de valor. Muchas gracias por la invitación. ¿Vienes de Tarapoto me parece? Sí, justo hemos estado por allá. ¿Vienes del avión? Sí, he venido de llegada volando, hemos venido de una presentación, siempre compartiendo información de valor, qué tan importante es educar a las personas acerca de todo lo que está llegando con la digitalización, con la tecnología, qué oportunidades de negocio están llegando. Pues el gobierno no nos da un espacio, un departamento donde nosotros podemos, podamos conocer acerca de todos los emprendimientos que han llegado con la digitalización, la tecnología, pero aquí estamos siempre aportando, siempre aportando a la sociedad y que sigan conociendo estas oportunidades, que historias de éxito hay. Entonces debemos de ver cuál es la raíz de todo ello, conocer, ¿no? Y ahí estamos brindando esa información. Claro que sí, yo creo que de la pandemia ha surgido un fenómeno económico que es la digitalización, ahora se usa más la billetera digital, ¿no? Se están usando los tokens, se está hablando cada vez más de tecnología blockchain, ¿no? El uso de criptomonedas, ¿no? Cómo comprar y no caer en estafas, y yo creo que es oportuno la participación en el mercado de Business Pro, que es lo que busca Nedi, Business Pro aquí en el Perú. Business Pro es una comunidad de empresarios que se encargan de educar, enseñar, asesorar cómo ser parte de los mercados de alto rendimiento, empresarios que ya con la experiencia en el rubro lo venías diciendo tú, mercados de alto rendimiento, mercados de criptomonedas, Forex, todo lo que ha llegado con la digitalización, esos mercados han estado ahí, simplemente hoy por hoy cada vez pues lo sentimos más de cerca, cada vez es parte de nuestro día a día, ¿no? Y se está generando activos para muchas personas, ¿por qué nosotros no deberíamos ser parte de esas oportunidades? Por eso es importante tener la información y siempre tomar decisiones desde el conocimiento, y esa labor es la que te brinda Business Pro, educarte, enseñarte, profesionalizarte en este rubro. Claro que sí, estamos hablando concretamente de servicios de capacitación, ¿no? Y de promoción de una cultura digital en el mundo financiero, ¿no? Cosa que de pronto en los colegios no nos enseñan ni a ahorrar, ni a gastar, ni invertir, ¿no? Y cosas que en otros países de pronto sí, este, desde muy pequeños en la escuela se les induce, ¿no? A ciertas cosas, ¿no? Pero de pronto hace una tarea que se ha quedado un poco pendiente en el país, ¿no? Y es importante que surjan empresas con ese valor, ¿no? Como Business Pro, que buscan que la gente se familiarice más con la cultura digital de las finanzas. Así es, totalmente, y ahí quería hacer un pequeño preámbulo cuando hablabas de, bueno, todo lo que ha llegado con la digitalización. La verdad es que estamos aprendiendo a crear pasivos digitales. Todos los días pagamos, yapeamos, plineamos, transferimos, pero ¿quién nos enseña a crear esos activos digitales? ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué sucedería si vendría una pandemia, ¿no? Una cuarta ola, una quinta ola. Tenemos un plan B, un plan C, entonces eso es importante, por eso es que tenemos que tener la información correcta. Y también lo venías diciendo acerca de que muchas personas por falta de conocimiento caemos, pues, en círculos de estafa, ¿no? Entonces, para eso es importante tener el conocimiento. No podemos estar a oídos, a oídos sordos de todo lo que está llegando. Hay que informarnos, hay que coger esas oportunidades y en adelante continuar porque está al alcance de todas las personas. Claro que sí. Y cuéntanos un poco de la experiencia que han tenido en Tarapoto con Business Pro, imagino que ha sido un lanzamiento, ¿no? Este, cuál ha sido la expectativa, el impacto, ¿qué tipo de gente es la que debería acercarse a Business Pro, emprendedores, jóvenes, gente de tercera edad? Cuéntanos un poco. Te cuento que venimos en realidad de una gira nacional, hemos estado por Huanca Belica, Huanca, Ayola, Merced, Oxapampa, hemos cerrado en Tarapoto, pero de acá a unos días vamos a volver a Huánuco, estamos en realidad compartiendo información que es lo más importante, dejándolo, venía diciendo al inicio ese granito de arena. Bueno, este, esta Business Pro está abierto a todo el público en general, emprendedores, profesionales, en Tarapoto conocí a grandes profesionales que están pues también en cargos muy importantes, pero también han cogido esa importancia de dejar ese granito de arena a la población, al público en general. No esperemos a que pues llegue a, o que el gobierno del primer paso, eso está en cada uno de nosotros. ¿Qué tan importante es reactivar la economía y está en nuestro poder? Sí, porque todo lo que ha traído la digitalización nos da ese alcance. Entonces Business Pro siempre va a estar, esta gira nacional ha sido solo este mes, ya nos vamos a ir también a una gira internacional, vamos a estar por Panamá, luego vamos a estar por Colombia, compartiendo también información de mucho valor, porque hemos visto que es ese punto el más débil, o sea, hay mucha información que está ahí y que no está al alcance de todas las personas. Entonces, ahí estamos nosotros. Claro que sí. ¿Cuáles son los planes de expansión de Business Pro? Bueno, están haciendo una gira nacional, lo cual está impactando en todo el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando crecer este 2022, tiempos tan difíciles en el país, crisis política, crisis económica, crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué es lo que pueden ofrecer y qué es lo que están buscando para crecer? En medio de crisis veamos también oportunidades, ¿no? Y Business Pro está que te muestra esas oportunidades de diversificar, qué tan importante es esa palabra. Hoy en día ya no es una opción, es una necesidad, es lo que nos enseñó la pandemia, no sabemos qué más vaya a llegar, pero si tenemos un plan B, un plan C detrás de, siempre vamos a estar tranquilos, porque si el plan nace de tú, vamos a tener un plan B, un plan C, y vuelvo a repetir, hay oportunidades para todos, no sólo miremos lo tradicional, que hoy por hoy sí está avanzando, pero de manera muy detenida, sino voltimos a ver también lo que ha traído la digitalización, qué ha llegado con todo eso. Business Pro tiene el objetivo de enseñarte, educarte, asesorarte, introducirte a estos mercados, y que tú también te profesionalices y compartas esa oportunidad con más personas. Imagínate que hagamos esa cadena de la buena, ¿no? Entonces, hay personas que queremos aportar de esa manera, reactivar la economía de esa manera, y aquí estamos, esa es una de las finalidades de Business Pro, además de detrás, hay también una universidad que estamos formando, digital, que te introduce a todos estos mercados, te capacita, te enseña desde cero, lo venías diciendo, ¿no? El mercado de las criptomonedas, muchos lo anclan con muchas experiencias buenas, otros con malas, y vuelvo a repetir historias de éxito, hay, tenemos a Elon Musk, tenemos a Mark Zuckerberg, tenemos, así vamos a hablar de infinidades de filántropos multimillonarios, empresarios que ya están dentro de estos mercados. Entonces, si tenemos los referentes, ¿qué necesitamos para nosotros también apalancarnos de ello? Información. Y este año va a ser la expansión de Business Pro, no solamente nacional, sino internacional, y siempre vamos a estar ahí para asesorarte, para brindarte toda esa información, nos puedes encontrar en redes sociales, también pueden contactarnos directamente a mis redes sociales, Nelly Concha, para informarte, y tú también puedas ser parte de esta comunidad. Claro que sí, Nelly Concha, cofundadora de Business Pro, cuéntanos rápidamente, ya para ir cerrando, ¿cómo surgió la idea, cómo surge ese interés de hacer una empresa para promover todo esto de lo que es la digitalización de las finanzas? En realidad, bueno, yo tengo más de tres años de experiencia ya en estos mercados, vengo de la industria tradicional, del mercado retail, estudié los negocios internacionales y me encanta mucho ir más allá, no solamente buscar lo tradicional, sino también lo que llegaba en el camino, Bill Gates lo dice, el secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Tuve la oportunidad de conocer en el camino, relacionarme con unos amigos que también estaban dentro de estos mercados y dijimos, ¿por qué no abrir esto a más personas? ¿Por qué no compartir lo que nos está funcionando? Porque vuelvo a repetir, historias de éxito hay. Yo he sido una persona natural, no he nacido en una cuna de oro, sin embargo, se me abrió el camino empresarial gracias a que me concienticé que llegó la digitalización y llegó a quedarse y las oportunidades que venían tomando muchos referentes internacionales, me sirvió para tomar la decisión y así es que muchos compartimos y dijimos, hagamos que Business Pro se aperture al mercado en general y sea un referente para que muchas personas también puedan integrarse a estos mercados y de ahí en adelante empezar a encaminarse al camino empresarial, ¿no? Que todos anhelamos en realidad. Claro que sí, por favor, este, ¿dónde pueden encontrar a Business Pro? Sí, vuelvo a repetir, redes sociales, Business Pro, o personalmente, Nelly Concha en mi Instagram, Nelly Concha Vendezú en mi fanpage y ahí estamos siempre compartiendo información, mucho valor en las redes sociales, cualquier duda o consulta, encantada de poder asesorarlos, toda nuestra comunidad, para que ustedes también puedan conocer lo maravilloso que nos trajo la digitalización. Claro que sí, muchas gracias, Nelly, felicitaciones por el gran trabajo que viene realizando Business Pro, recomendado por el programa Tecnología y Negocios, atención para todo el Perú, capacitación, asesoría para todos los emprendedores que quieren digitalizarse, que quieren realizar una verdadera transformación digital, Business Pro es la voz. Así que muchas gracias, Nelly, por tu participación. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos, saludos. Regresamos con más tecnología y negocios después de una pausa comercial. Fuego TV presenta el programa que le pone el sabor a tus fines de semana, Salsa Estelar. Prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que mueve al mundo, entrevistas, lanzamientos, conciertos y mucho más. Salsa Estelar. Desde este sábado 21 de mayo y como tenía que ser, de la mano de los que saben. Fuego TV, enciende tu vida. Si buscas un resumen de lo más importante de la semana, debate abierto es tu mejor opción. Con la conducción de Iván David Vega Rosas, debatiremos los principales temas de coyuntura social, política y deportiva, con invitados de lujo. Y solo por fuego, enciende tu vida. Quisieron callarla, la censuraron, pero ahora ella vuelve, para seguir contando la verdad a su estilo. La Zairita, por Fuego TV, enciende tu vida. Si tienes un emprendimiento y quieres potenciar tu marca, la fórmula perfecta se llama Chambea Perú. Clara Melgar te ayudará, para que tu negocio prospere y tenga mayor alcance. Y solo por fuego, enciende tu vida. Los protagonistas de la tecnología e innovación están aquí en fuego. Con la conducción de Juan José Sandoval, conocerás todo sobre el mundo empresarial, tecnológico y económico. Y solo por fuego, enciende tu vida. Tu magazine favorito llegó, para hacer de tus tardes, las más divertidas. Un programa lleno de entrevistas y notas, sobre gastronomía, moda y belleza. Y estarán complementadas, con hermosas conductoras, como Rocío Miranda y todas las chicas divinas. Vida divina. Y solo por fuego, enciende tu vida. Seguimos aquí con tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña una política, una líder, una lideresa en la actualidad, Zaira Arias, ella también es conductora de un programa aquí en Fuego TV y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Zaira? ¿Cómo estás, Juan José? Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Y nada, a todo tu público, agradecerle también por darme este espacio de poder llegar y poder enviarle su mensaje, creo yo, esperanzador, porque el país lo que necesita en este momento son que sus políticos realmente escuchen y atiendan sus demandas y les digan las cosas claras, ¿no? Claro que sí. Creo que la verdad siempre por delante. Y bueno, esa es la finalidad de mi visita hoy día en tu programa. Bueno, tú eres una participante, activista, política, estuviste en carrera electoral, ¿no? Pero sí es activa, sigues trabajando, eres una mujer de izquierda, ¿no? A saber, para la gente que nos está viendo, es una, Zaira Arias, es una dirigente política de izquierda, pero de una izquierda de verdad, pensante, reflexiva, no de los, este, de los izquierdistas de Barranco, que se ponen la boina de Che Guevara y se creen, este, por ser artistas y soñadores, ¿no? Es gente que está trabajando de verdad por el pueblo y por la comunidad. Te entiendo, Zaira, que tú vienes de Villa El Salvador, que es un distrito emblemático también, ¿no? En la historia de Lima, políticamente, es, es un distrito donde ha habido violencia, pero también hay un florecer, ¿no? Hay mucho, hay sector, industria, hay mucho por, por hacer en Villa El Salvador y además hay un gran trabajo que se sigue haciendo con el feminismo, también tengo amigas, compañeras también, con quienes me solidarizo siempre y que están haciendo trabajo de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y eso me parece sumamente valioso. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu vinculación con Villa El Salvador? Bueno, yo, este, no nací en Villa El Salvador necesariamente, pero he vivido, sí, la mayor parte de mi vida porque mis padres tuvieron en algún momento una vivienda y, bueno, radica ahí justamente esta lucha que hemos decidido emprender porque no creo realmente que el cambio del país sea un proyecto personal ni individual, sino es un proyecto colectivo y yo me siento parte de este gran proyecto colectivo que hoy por hoy estamos viviendo en el Perú posiblemente por primera vez con un gobierno que ha llegado democráticamente al poder y que ahora está tratando de plasmar y de concretizar todas las promesas que se le hizo al pueblo en algún momento y soy parte de ese proceso, soy parte también, creo yo, de este gran proyecto que todos lo vemos a futuro, ¿no? Villa El Salvador es un pueblo, creo yo, bastante luchador, perseverante, bastante también ingenioso porque dentro de una, se podría decir, dentro de un arenal pudieron pensar a futuro y esquemar una ciudad moderna, urbanizada. Hay muchas cosas todavía por lograr en las periferias de Lima, sin embargo entendemos que la raíz y la problemática real de que no nos permiten avanzar como pueblos, ni siquiera en la misma capital, es justamente la matriz que hoy la conocemos como la ley de leyes, que es la constitución del 93, que produce y reproduce desigualdad. Es decir, por más luchadores que seamos los de Villa El Salvador, por más emprendedores los que seamos de comas y por más pujante que sea nuestra gente, si no cambiamos este sistema neoliberal, explotador, extractivista, hasta podríamos decir hasta feudal, que produce desigualdad, va a ser poco o nada lo que logremos en nuestros institutos, en nuestros pueblos, en nuestros barrios. Por algo somos el cuarto país, Juan José, a nivel de Latinoamérica más desigual y somos uno de los 20 países a nivel del mundo más desigual. Entonces, la desigualdad entre los peruanos no creo que sea parte de un de una visión común, de una visión solidaria que tengamos todos como país y eso es lo que debemos de cambiar. Claro que sí, bueno y lamentablemente estamos en la capital a pesar de que gracias a Fuego TV llegamos a todo el Perú, llegamos a lugares recónditos gracias a a la tecnología de la geolocalización, me han mandado un reporte aquí, nos ven en Juliaca, en Catacaos, en Chimbote, Cerro de Paz, Coxapampa, lugares donde de pronto no se ve ese canal de Erasmo World, pues donde se dedican a crear mentiras de forma industrial y a saber para que la gente también te ubique. Zaira Arias sale a la luz en los medios de comunicación porque fuiste y encaraste a un periodista que actualmente está fugado, está fugado al Perú porque acá tiene denuncias que van desde pedofilia, corrupción de menores, hasta difamación agravada y le paraste de frente, le paraste macho como dice la gente en el barrio, ¿no? Cuéntame, aunque tal vez sea un poco incómodo, cómo se dio esa circunstancia porque hay mucha gente que piensa que tú fuiste a insultarlo, ¿no? Y fue porque él agravió a una persona, me parece que es de de cercana al círculo político, que tiene una un defecto para poder comunicarse y este periodista se burló, ¿no? Hasta lo tildó de borracho, ¿no? Y eso me parece que fue lo que enardeció y fue lo que esa circunstancia generó que tú le digas lo que le tengas que decir, ¿no? Y le dijiste sus verdades, ¿no? Pero ahí saliste a la luz pública, ¿no? Yo creo que ahí tu Twitter habrá crecido para bien y para mal también, ¿o no? Bueno, yo creo que el rol de los medios de comunicación hoy por hoy se encuentran sin ningún tipo de regulación real. Yo sí creo que los medios de comunicación deben ampararse en esta libertad de prensa, en esta libertad de expresión, de informar a la ciudadanía, pero nunca olvidarse de que los peruanos somos los que tenemos el derecho a estar bien informados. Entonces, si una persona sin escrúpulos miente todos los días, difama todos los días, como en el caso del congresista actual por Huánuco, Abel Reyes Cam, que tiene un problema degenerativo y que lo acusó de ser un borracho en señal abierta y que pese a saber de esa condición, nunca se rectificó. Y cuando yo lo encaro, dice, sí, sí, ya lo sabía. Entonces, rectifícate, le increpé. Y me dijo, yo me voy a rectificar cuando yo lo crea conveniente. Entonces, es una persona que no tiene escrúpulos, que no tiene valores, que no tiene ética y que no debería de ninguna forma estar al frente de ningún programa en televisión nacional. Sin embargo, hay muchas cosas, Juan José, y uno de esos temas que es importante resolver en la patria, es justamente el rol que tienen los medios de comunicación con el derecho a la información de la gente. Los peruanos, desgraciadamente, no tenemos capacidad de analizar, no tenemos capacidad de pensar y no tenemos capacidad de hacernos una opinión propia. ¿Por qué? Porque la información que nos llega está 100% manipulada. Entonces, la opinión pública, que no existe tal cosa, en realidad es una opinión manipulada. Y de esa manera, hermanos, no se hace democracia ni se hace patria en el Perú. Entonces, ese es uno de los tantos problemas que atañen a nuestra sociedad, Juan Carlos. Y cuando me refiero a problemas estructurales, yo no creo, ni veo al Parlamento, debatiendo esta problemática, por ejemplo. Porque automáticamente no podrían chocar con aquellos canales y con aquellos lobbies que ellos defienden. Entonces, ¿quién va a solucionar la problemática, por ejemplo, de los medios de comunicación y la información? Lo va a solucionar el pueblo, lo va a solucionar la gente a través de un amplio debate. Es por eso que apostamos por una asamblea constituyente verdaderamente popular, representativa, paritaria, plurinacional, y que producto de ese debate, se defina cómo queremos que sea el rol de los medios de comunicación con nuestra sociedad. Cómo queremos que sea el Estado, el rol del Estado, con respecto a la distribución de las riquezas. Cómo queremos que sea el Estado con respecto a los derechos más elementales. Por ejemplo, te hablo, por ejemplo, del agua. Agua de techo, comida y trabajo. Agua. Ocho millones de peruanos no tienen acceso al agua potable. ¿Tú te imaginas eso? ¿Quién puede vivir sin agua? Y realmente hemos visto gobierno tras gobiernos, y un gobierno en especial, que armó toda una campaña electoral, que fue el señor Pedro Pablo Kuczynski, y le mintió descaradamente a todos los peruanos diciendo que la gente iba a tener agua al 100%. Y hasta ahora vemos la misma realidad y las mismas cifras. Sí, claro que sí. Y definitivamente ese tema de las promesas electorales son bien complejas aquí en Perú. Yo me acuerdo, yo tengo 46 años, me acuerdo del Fujimorato, cómo se cayó los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación se degeneraron y se convirtieron en medios de idiotización, ¿no? Donde la prensa chicha cumplió un papel ahí y rígido, ¿no? Pero también, por ejemplo, otro presidente que dijo gas barato para todos los peruanos, y el gas por las nubes, y nosotros tenemos gas, tenemos reservas, tenemos muchas cosas, tenemos mucha riqueza, ¿no? Que de pronto lo que tú bien dices, desigualdad. Y una palabra que me parece sumamente potente, ¿no? Este, el debate, es importante debatir. Yo he sido profesor de universidad, universidades privadas, no se debate, los chicos no tienen capacidad de expresar una opinión concreta, de cerrar una idea, ¿no? Estamos viendo los temas de universidades, con el tema de las unedus, hay una proliferación de universidades, por ejemplo, y la juventud, de pronto no aprovecha el momento, ¿no? Estar sentado en una en una escuela, estar sentado en una universidad, es una oportunidad que no todos tienen. Hay gente que termina el colegio, si es que, a Dios gracias, pueden terminarlo, y se tienen que ir a trabajar para subsistir y trabajar en una familia, y estamos hablando de gente que vive afuera. Yo he estado personalmente, yo he trabajado con el ministro Juan Silva, el ministro de transportes, ¿no? El año pasado he tenido oportunidad de viajar a Atacabamba, a Chota, Anguía, a Puña, hemos estado en Sandia, en Puno, lugares donde no llega ni un periódico, ¿no? Y la gente se va desconectando de esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay? Va populismo, gente que les da un táper, 20 soles, y por eso cambian el voto, ¿no? Y lamentablemente eso es una espiral decadente. Estamos en un gobierno que está cambiando, estamos en una, como una, un proceso de cambio, porque históricamente el Perú ha sido de derecha, ha sido conservadora, siempre, ¿no? Y ahora hay un gobierno izquierda. Estamos en esa transición. Así es, así es, y bueno, y esa evolución va a generar gente, algunos peruanos, que de pronto durante muchos años han sido, se han enriquecido, o se han aprovechado de la bonanza, de este, lo que tú mencionas, el neoliberalismo, ¿no? Se van a tener que ir, ¿no? Y los peruanos, y otros peruanos van a tener que prosperar. Entonces, no es el fin del mundo, es simplemente estamos en una evolución. Y creo que has tocado un punto muy importante, que es la palabra debate. Sí. ¿Qué significa debate? ¿No? Significa argumentar diferentes posturas, diferentes opiniones, ¿no? Y sacar nuevas conjeturas, nuevas opiniones. Entonces, el gran problema, Juan José, del país, es que los grupos de derecha, los medios de comunicación, y la oligarquía peruana en sí, no quiere debatir la realidad de los peruanos. Les da miedo hacerlo, porque saben que con eso van a perder muchos de los privilegios logrados a costa del trabajo y el sudor de la mayoría de los peruanos. Es por eso que, producto de ese miedo, le han encarpetado el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo en el Parlamento, con respecto a la consulta popular. Está bien, yo respeto a las personas que dicen, o están conformes con seguir conviviendo con una constitución de dictadura. Yo los entiendo, porque quizás han amasado fortuna a raíz de este cambio constitucional. Pero lo que sí no puedo entender es cómo 11 personas se creen con el poder y el derecho de negarnos a todos los peruanos el derecho de poder expresarnos en las urnas. Está bien, si usted quiere seguir conviviendo con esa constitución, vote por el sí. Pero los que no estamos de acuerdo, queremos también que nos hagan esa consulta y por primera vez reconciliar la patia de verdad. Porque este tema no es un tema que recién salió cuando ganó Pedro Castillo la presidencia. Es un tema que vendimos arrastrando históricamente como una deuda pendiente. Si se llegó a votar a Fujimori del poder, el cobarde agarró, huyó, se llevó valijas con plata, con mucho dinero y que hoy está purgando prisión por todas sus fechorías. Pero un momentito, ese señor firmó una constitución y es la constitución del 93. Después que hayan querido borrarle la firme, la hayan borrado, eso no significa que esa autoría de la constitución del 93 sea de ese señor. Entonces te iba explicando a Juan José, la gente no tiene agua, no tiene vivienda, el 25% de los peruanos no tenemos un techo donde vivir. Esto representa más de 8 millones de peruanos. ¿En dónde está el Estado? No, los niños no tienen que comer. La mejor manera de medir el tipo de alimentación que tiene una población es enfocarse en las tasas de desnutrición y anemia de la población posiblemente más vulnerable que son los más pequeñitos. Y sucede que en el Perú el 40% de los niños menores de 3 años están desnutridos, están anémicos. Esto representa más de 700 mil niños de un universo de 1.6 millones de niños. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué hicieron estos gobiernos bajo este sistema para alimentar a nuestra niñez? El empleo. Hay un millón de desocupados actualmente en la patria. El 78% de los peruanos vivimos del día a día. Somos trabajadores informales. No tenemos ETS, no tenemos un sueldo digno, no tenemos vacaciones, no tenemos seguro, no tenemos pensiones, no tenemos utilidades. Así es. Entonces, aquí Juan José ya con esto de repente englobo la idea porque es importante que la gente entienda que no es un capricho exigir una consulta popular, que no es un capricho pedir una asamblea constituyente, que no es un capricho anhelar una nueva constitución, es una necesidad y es una realidad. Y por más que ustedes, los señores congresistas y estos grupos que defienden lo indefendible quieran rehuirse al debate, no lo van a poder posponer por mucho tiempo. El pueblo es, creo yo, el único que salva al pueblo. Y es por eso, y con eso ya finalizo, estamos en este momento en pie de lucha. Estamos movilizándonos, estamos articulando, estamos organizando las movilizaciones constantemente porque lo que estamos exigiendo es lo más democrático y que la prepotencia, ni la avaricia, ni el sectarismo, ni la negación, va a poder contra la corriente de la historia. Claro que sí. Bueno, es importante, son las nuevas voces, la nueva generación de políticos, hombres y mujeres que salen, que emergen de la problemática misma y que quieren buscar las soluciones. Basta ya de estos políticos tradicionales que se han enriquecido por años, por décadas, desde la vía legal, la vía judicial, lucrando, ¿no? Y el pueblo siempre olvidado. Así que es momento también de tomar conciencia y, ojo, fomentar el debate. Acá no hay una campaña de terruqueo, que sí, que están conspirando, que están complotando, que sí. No, esto no, esto es la realidad, ¿no? Y es la realidad que muchos medios de comunicación de la capital que no lo muestran, ¿no? Y que quieren venderte una narrativa, ¿no? Que va a haber vacancia, que ya viene, que no, ¿no? Y eso, estamos en un gobierno democrático y lo vamos a hacer, vamos a hacerlo prevalecer durante cinco años, me parece. Eso es lo más importante. Hay una voluntad de querer cambiar las cosas, pero sobre todo, hay caras nuevas. Por favor, Zaira, cuéntanos cuáles son tus proyectos. Se viene una campaña electoral, vas a participar, vas a participar a nivel partidario, ¿qué es lo que piensas hacer a futuro? ¿Piensas ir al Congreso? Bueno, nosotros somos, repito, parte de un gran proyecto en donde, si nos sea necesario, ahí estaremos al pie del cañón luchando y creo que en este momento, con toda esta embestida de aquellos perdedores que están todavía en la etapa de negación, es muy importante hacer un trabajo coordinado y perseverante desde las calles. La gente está necesitando liderazgos en las calles. La gente está necesitando que les digan, armemos esto, hay que coordinar, salgamos a movilizarnos. Y al parecer, pues, no hay quizás caras visibles quienes se pongan al hombro y se echen a la espalda este inmenso trabajo. Y es por eso que venimos articulando multipartidariamente un grupo de jóvenes a través de movimientos unidad. ¿Y unidad para qué? Unidad no por unidad, para hacer una asamblea y discutir las problemáticas de la patria, sino unidad en la acción. Y la única manera de activar es haciendo movilizaciones, piquetes, banderolazos, promoviendo debates, foros, etcétera, 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 porque entendemos que el momento constituyente no puede ser dejado de lado como si fuera algo que no merece ni siquiera nuestro debate ni nuestra atención. Y vamos a seguir luchando los jóvenes conscientes en esa dirección y es por eso que en este momento mi espacio está en las calles con la gente articulando, debatiendo y organizándonos para promover y sacar adelante el referéndum. Y estoy segura que si esto se llega a dar, Juan José, el Perú va a decidir por voltear la página de la dictadura y aperturarle mediante una asamblea constituyente la posibilidad a nuestro país de crecer y desarrollarse y ser esa patria digna para dejarle a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Claro que sí, bueno, una cuota de humildad de Zaira habla de manera conjunta, pero sin embargo ella representa, así que es importante que la sigan, ella tiene un programa en Fuego TV, la Zairita, atención, síganlo por redes sociales, apóñela también, porque hay también una posibilidad de que puedan también contribuir con el programa para que siga vigente la Zairita vía Fuego TV, ¿no? Y síganla en sus redes sociales oficiales también, siempre está haciendo activismo, siempre está compartiendo ideas que son respetables, pero sobre todo, ¿no? Hay que fomentar el debate. Muchas gracias Zaira por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Muchas gracias Juan José. Bien, muchas gracias, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Fuego TV. Fuego TV presenta, el programa que le pone el sabor a tus fines de semana, Salsa Estelar. Prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que mueve al mundo, entrevistas, lanzamientos, conciertos y mucho más. Salsa Estelar. Desde este sábado 21 de mayo y como tenía que ser, de la mano de los que saben.